Si Amiró rompe en llanto tras por el incidente en el aeropuerto, la modelo peruana Alondra García Amiró sufrió un incidente en el aeropuerto nacional del Perú. Mediante stories, la ex de Paolo Guerrero comentó que casi pierde su vuelo, que se pasó corriendo por todo el lugar para llegar a tiempo. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto de México, Alondra García Amiró contó esta anécdota e incluso se mostró llorando por un ataque de risa. Macarena, las maletas. Nos fuimos del aeropuerto sin las maletas. Alondra García Amiró confiesa que ya puede realizar escena de besos, ya no hay ningún problema. Fuertes declaraciones, Alondra García Amiró sorprendió a propios y extraños al romper su silencio y hablar por primera vez sobre el término de su relación con Paolo Guerrero. Y es que la modelo señaló que se encuentra bastante enfocada en sus labores y que románticamente se encuentra bastante tranquila. Ahora, ¿ya no tendrás problemas de hacer escenas de besos? Le consultó el reportero de Amor y Fuego. Ya no, ningún problema, no voy a hablar del tema, no viene el caso, pero estoy muy bien y eso es lo que importa. Bueno, sí, yo creo que es algo que me están preguntando últimamente y es normal, pero nada, todo bien en verdad. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.